Música Vamos a buscar minerales Osea vamos a buscar nuestros primeros diamantes Y vamos a buscar nuestros primeros diamantes Estoy en la misma cueva En la misma cueva del de siempre Así que no se preocupen Vamos a A picar A mi me asustó Un auto que estaba pasando A piti piti Que quiere salir del video Que quiere un reto de 15 likes Por cierto el video que estoy grabando Lo estoy grabando después de un día Un día desde Cuando grabé Bueno cuando subí El video de la serie El regreso Cuando regrese Y ya tiene 16 likes Así que muchas gracias por el apoyo Y cuidado porque Escucho unos esqueletos Que me quieren Este Tocarme las pelotas Así que Bueno Yo voy a seguir Si se escucha algo de fondo Es mi Es el ventilador Ya que Lo estoy utilizando Para el calor Y la mente Y si no se escucha acaso Es porque como La música No lo Lo tengo Bien controlando Y ya no se No se escucha nada Pero si acaso Se escucha Es mi Ventilador Bueno Vamos a picar Algo de carbón Ya que no tengo Bueno Ya Vamos a buscar Algo de mineral Puedo hacer Ya mi Primera armadura Vamos a picar Algo de carbón Y ya con esto Porque ya quiero Buscar diamantes Ya quiero Tener mis Primero diamantes Y si Si ha sido Eso Es porque Me dio Buena suerte Así que Vaya a suscribirse Si no lo han Hecho Es que Este video Lo estoy grabando El sábado Pero ustedes A lo mejor Lo están viendo En lunes O el martes O miércoles No se Pero yo creo Que voy a Subirlo El lunes Así que ya saben Si no Pues es el martes O miércoles Así que ya saben Eh Ay Dios Por Publicé Algo En la pestaña De la comunidad De que Como estaba En el directo De MegaAndroid Pues Había personas Que Que eran Muy groseras Pues yo puse Este comentario Que está apareciendo En la pantalla Y más o menos Como se llama Amor y Pan Para prevenir Los groseros Hay que poner El hashtag Amor y Pan Pero bueno Y aparte Los diagramando Ahorita Las Las Dos La Doce Dos Doce Ya cabron Hable bien Dos Siete Perdón Bueno Voy a Estos Dice que preguntaran Que Tongan De conseguir Estos Pollitos Es Que murieron Que descanse En paz Si descanse En paz Oh Aquí está Empezando A bajar Y eso Me gusta Lo bueno Es que Tengo Madera Madera Y bueno Ya saben Para prevenir Lo de Para los que son De grosería Tenemos que poner Hashtag Amor y Pan Así Así como lo escuchan Amor y Pan Hashtag Amor y Pan Uy Que buena Zona Que buena Zona Que buena Zona Anda Me ajo Algunos Ay Menos Malo Que no Pise Por ahí Diamantes Diamantes Nos encontramos Diamantes Muy Ya Que suerte Que suerte Que suerte Pero cuidado Con La maldita Agua Bueno Ya saben A lo mejor Algunos De los que Me están Viendo En estos Momentos Son subs De Megandro Y ya saben Lo que estoy Diciendo Solo uno Solo uno Ah Bueno Me se va a Canar Bueno A los que Estaba preguntando Para los que Son subs De Megandro Y si me están Viendo En estos Momentos Ya sabrá Lo que Estaba Diciendo En el Juego Bueno Ya voy A poner El hashtag Amor Y pan Si Amor Y pan Bueno Solo Encontré Dos Diamantes Nada Malo Vamos a Vamos a picar Algo De hierro Porque es Lo que Nos importa O sea Acá Se acaba El pico Bueno Vamos a Vamos a seguir Vamos a seguir Porque escucho Un zombie Que me está No No te No te Digo No te Digo Adiós Ahí te Quedas Ahí te Quedas A ver Voy a hacer más Antorches Porque no he Hecho Suficientes Listo Ah Que quieres Hombre No quiero Nada No quiero Nada Listo Listo Por aquí Aquí Si Voy en sumada No lo había Visto No lo había Visto Peleíta 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 Listo Estamos en Capa 12 Capo muy buena Acá hay más Hierrito No valdría mal Bueno 19 No valdría mal Aquí sube la mina Pues yo ahí No paso Vamos a seguir Aquí hay oro Empezamos Lo bueno Lo bueno Es que Encontramos Dos de Dos de diamantes No valdría mal Así empieza La serie Con Con buenos Juntos De perdidos Dos diamantes Vamos Corre 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 Por ahí No hay nada Por aquí Tampoco A ver Acá hay más Hierro Bueno 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 ya Ya como quiera Entra Entra por favor Ya Ya Ahora sí Bueno ya estaba diciendo Que ya pues Tenemos Dependido dos Viajones Ya que sube A ver Acá hay lápiz La fila Suya y la fila Suya La que sí está Muy difícil De encontrar Son las esmeraldas Son muy difíciles De encontrar Hay que admitir Son difíciles A ver Vamos a seguir Con esta Exploración Con tan solo Cuatro Ya estoy Más que Feliz Bueno Por aquí Acá había Jueva No Esta es la que Continuaba A ver Aquí Cuidado 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 Porque me puedo Matar Aquí Escapa 17 Ya no Escapa De diamantes Ahorita Pico Ese hierro Perdón Para que ya No continúa A subir Bueno Ya no va De nada Bueno Vamos a seguirle Oh oh Escucho Un zombie Que se está Quemando Por la lava Cuidado Pues Por Parguela Parguelita ¿Quién le dijo Que me iban a atacar? No 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 Vete De aquí Vete De aquí Vete De aquí Sáquese Marrana 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 ¿Dónde ¿Dónde le venía? ¿Dónde le venía? Por aquí Son dos arañas Son dos arañas Son dos Son dos Son dos Son dos Ya no sé qué decir Pero bueno Venga Vénganse Vénganse Son tres Son tres No 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 Maldita sea ¿Por qué me tienen que pasar esto? ¿Por qué? F en el chat Pero como quiera Encontramos diamantes Así que vamos por ellos Antes que se me pierdan Yo como que ya sé En dónde están ¿Por qué las arañas ¿Por qué me tienen a atacar? Si no los he hecho nada Soy inocente A ver aquí Creo que Era por aquí Ah sí Por aquí Se me desmio mi pie No siento Migueito Por aquí No estoy Ah por aquí Era por aquí Por aquí Por aquí Continúa Mira por aquí Por aquí no No Ya me perdí Uy casi Casi me caigo en la lava Oh espera Por aquí Por aquí Por aquí Donde encontré Los primeros diamantes Pero dónde Están los diamantes Los otros Es lo que estoy buscando Ah aquí están Ya están Ya no me acordaba Y las arañas Se fueron Las Muy Birrias Se fueron Se fueron Se fueron Para que Nada más Me mataran Y dijeron Adiós Que mala gente Son Oh buena Bueno Bueno pues No No está No está No está Nada mal Está súper bien Estoy contento Ya con estos Seis diamantes Está súper bueno Y me queda Un montón de cueva Pero ya no creo Que ya no quiero Explorar más ¿Cuántos minutos Tenemos? 14 minutos Dos minutos más Ya terminó El video Así que bueno Vamos a esperar Una parte Que creo que No explorado Aquí no es Mira Vamos a picar Por aquí Vamos a picar Por aquí Si encuentro Algo Pues Una valdira Mal Vamos a ver Vamos a ver Aquí Esto es como Tunelcito Escondido Mejor y aquí lo dejo Amigos Aquí lo dejo Aquí lo dejo Pues muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirse A lo mejor Hago un directo De Suribacraft13 Con un invitado Así que A lo mejor Puedo hacerlo Así que ya saben Un montón de likes Si llegamos A los 15 likes No Vamos a ponerlo fácil 12 likes 12 likes Es lo más mínimo 12 likes Y haré un directo De Suribacraft13 Con un invitado Así que ya saben Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos Hasta un próximo video Amigos Bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!